Música 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 Escúchame, creo que estás hablando de viento Sí, exacto Música 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 vale esta es la etapa reina por así decirlo porque es la etapa que llega a santiago de compostela saliendo desde o pedrouzo y llegando a santiago de compostela o pedrouzo lo tenemos a 280 metros y santiago de compostela a 253 metros en santiago de compostela la etapa culmina con la entrada a la plaza obradoiro es una explosión de sentimientos no hay casi desnivel se ha olvidado decir es una etapa prácticamente plana muy sencilla que entre pedrouzo y santiago hay 20 kilómetros aquí pasaremos la noche en santiago de compostela porque dan y yo continuamos hasta finisterre que pacha dan y como va la cosa muy bien tío y va quitándome el celito sabe hay calor eh hay una niebla muy guapa que no sé si lo pilla la cámara pero hay una nieblita por encima del bosque super guapa o que viene uno al revés buenos días como que vas al revés porque como vas amigo de piernas te veo jodido eh ayer hicimos 50 kilómetros llevo como 12 ampollas talones reventadas ya no puedo más hombre que ya llegas de dónde ha salido de villafranca y lo peor fue dormir en la calle pero se había sitio en el municipal no llegamos a ningún lado que experiencia que lindo todo el camino ya estamos llegando hemos quedado todos en el monte de gozo bueno pues para entrar todo el grupo en obradoiro todos juntos en el mirador que creo que es donde están los peregrinos gigantes y tal y tenemos unas fotos hola buenas hola muy buenas a nuestros impacientes que hay que me largue ya así que vámonos dirección a santiago bueno qué pasa queréis ir ya no que nos están esperando los colegas aquí en este bar esto es la tapa estos dos no respiran locura un montón de gente llegando a santiago ahora y la verdad que todo el mundo super feliz contento no no Estamos delante, señores. Entramos ya al Abrazado Obradoiro, últimos metros, muy guay. Últimos metros, tío. Hemos encontrado a Anthony aquí, está a punto de entrar. ¡Escurado! ¡Qué mía chica! ¡Enhorabuena! ¡Qué tanqueado, qué bonito! El único año que he llegado a Obradoiro y no hay ni un andamio tapando las fachadas. Espectacular, qué bonito. ¡Aquí nada! ¡Muy bien, guay, guay! ¡Curado! ¡Escurado! ¡Pues nadamos! ¡Qué buena bola, Sandra! ¡Qué buena, Sandra! ¡Qué buen plato! ¡Sandra! ¡Gracias! ¡Viva! 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 de hecho una de tus frases si no me equivoco era no permitas que la cima quien se obsesiona con la cima se pierde toda la montaña en los vascos lloramos vale porque ahora dice que no lloramos pero lloramos solo que yo he llorado en el camino y moisés muy grande y Bueno, hemos decidido que nos vamos a ir a las afueras porque esto está muy a petar. ¿Tenéis algo que decir? ¡Gracias!